muy bien estamos aquí en el estadio tremendo aguacero está delicioso está delicioso salen ambos equipos a la cancha y se viene un partidazo ambos delanteros de cada equipo como capitanes estamos estamos en estamos en inglaterra que esperabas la lomba en mi dice juega balón gundis va ganando con ese comentario de salen hill y cuidado que le tiene cabane cuidado cabane poco chaval jay jay el palo cabane al arquero nuevamente no puedo creer lo que está de perder el psg y arranca el arsenal balón para willandum la tiene willandum balón para cabane cabane para beckham aparece beckham balón para willandum le está pasando un poco mal el arsenal maneje y domina el psg jay jay aparece jay jay amaga jay 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Ococha, Ococha, 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 Ococha! ¡Jay Jay Ococha! El maestro de Ronaldinho Marca el primero del encuentro Aquí en la M&T Stadium PSG está ganando 1-0 Tiene Wijnaldum Ococha Va Jay Jay Sigue la jugada Va al centro ¡Ereira! ¡Nueva Betelera! Saca Balón para Tomiyasu Saca Juega con Shaka Enrique Cuidado con Enrique ¡Que la tiene Enrique! ¡Atento! Don Aruma Va Tomiyasu Sigue Tomiyasu Tira al centro Buscando Enrique ¡El balón abajo! La tiene la recesional No, la tiene el PSG Pereira Palombra Cavani ¡La Cavani! Hoy día ha tapado Muy bien Leno Leno invadido por el espíritu de Casillas Menos mal no es el Leno de todos los días Juega con Beckham Cavani Neymar Neymar para Jay 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 ¡Leno! Algo debería hacer el técnico del Arsenal Porque le están cayendo como agua de mayo Henry Balón para Tierney Largo para Bameyan Esta puede ser buena Bameyan Se apuró un poco Se apuró un poco el jugador del Arsenal Cuidado que salió mal Don Aruma Ya, 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 ya Resolvieron rápido Muy bien ¿Arsenal tiene algunos cambios? ¿Que si tengo algunos cambios? La pregunta fue interesante Por mí cambiaría todo Pero... Sí, esa cambia a Fabregas Muy bien Me gusta ese cambio Interesante El ex hombre del Real Madrid Odregar Bueno, ex hombre del Real Madrid Estuvo en Real Madrid Ahí despacio Pero estuvo Estuvo o no estuvo? Eso James es más leyenda que Odregar En el Real Madrid Con el segundo tiempo de este partido Entre Arsenal y PSG La tiene PSG Cuidado con Cavani Qué bravo es, eh Desesperado Mbappé La quiere poner Mbappé La Javier Ramos Para paredes No paredes pegarle en serio Hay que ser así Que por favor El centro Cuidado El palo Palo, palo, palito Palo, palo, palo Palo, palito Palo Mbappé El técnico del PSG Es nada más dinero Que Brandon De palabra de gol Cavani Exacto Cavani Y la contra nuevamente Del Arsenal Que apuesta a esto Balón para Gomeyang La va a pedir Henry La tiene Henry Que la puede abrir Por el lado izquierdo Con Odegard La tiene Henry Que lo para Henry Lo pararon en Isesco Hay unos cambios Que se realiza en el momento Va Henry Va Henry Choco justo en la barrera Sigue la jugada El Arsenal tiene que buscarla Henry Pepe Balejan Balejan al arco Donnarumma Pai 14 Henry Atento Donnarumma Se desviaba en la barrera Era complicada Cuidado con esta Que lo puede encontrar Cavani Va Cavani Ganó Cavani 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 Gol 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 Del PSG 30 contra Mortal Gol de Cavani Se posicionó Encontró el espacio Puso el cuerpo Y el PSG Está ganando 2 a 0 Contra el Arsenal En este amistoso De preparación Ahorita se va a menú A mirar si tenía amarilla Soy capaz Estuvo a punto Ay me lo conozco Ahorita que se venga Quiero hacer unos cambios Perfecto Antes No Apenas sale Se hace la pausa Pupa Cuidado No No tiene amarilla Vadi María Vadi María Gol Gol Que rato tan efectivo Di María Marca el tercero Del encuentro Arsenal Tendrá que replantear Bastante Antes del Antes del inicio Del campeonato Pero por el momento El PSG Marca el pido Di María Entrando Gol de banca Le dicen El pido de María Angelito Marca el tercero Alombrado De la caseta La tiene la caseta La caseta La caseta La caseta La caseta La caseta Es zurdo Confírmeme 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 Si la caseta Es zurdo Porque si no No entiendo Lo que acaba de pasar Pues no sé Si la caseta Es zurdo Es derecho Es muy derecho Sabes que pasó Que es que cuando la recibe Le cayeron tres Entonces pues claro Mientras se ubicó Ahí perdió el tiempo Bueno No era derecho Pero es muy derecho No prefiero culpar Muy derecho Odegaro al centro Es un condor Mendoza Pero con este balón Vamos recuérdese Con el contra Ecuador Si de problema La caseta Vendría a ser que Dinolis No Yo Ramos Uy no Tampoco lo maté Delanteros que llama No conoció En la Mufatliga pasada Porque yo Pues los deseché Yo llevé al tren Y ya moreno Se acaba el encuentro Vamos rápidamente Con la conferencia De prensa respectiva Con el técnico Del Arsenal Gungris Un paso izquierdo Al arrancar Tu camino Como técnico Del Arsenal Más no obstante Que crees que tienes Que buscar En este Arsenal Para mejorar Que sientes Que se puede hacer Alrededor del camino Fábregas Quizás El repatriado Replanteárselo Cuéntame A ver Pues Siempre se dice Que de los errores Aprende ¿No? Y pues en este Y los errores Te hacen más fuerte En este momento Vendría siendo Una especie De Schwarzenegger Pues ¿Qué diría yo? Fue un desastre Fue un auténtico desastre Pero pues Lo bueno es que Están estos compromisos Para Aprender cosas Voy a Estudiar más Tal vez Tal vez En unos 20 años Pueda marcar un gol No pero Felicítale Felicítale Se cargó Con el equipo Lo quiero mucho Voy a Mandar a hacer Una estatua En el Antiguo Highbury No me importa Si son unos edificios Pongo la estatua ahí Pues Qué decir Felicitaciones Al PSG Fue Invenciblemente Increíblemente Superior Es como si Estuviéramos viendo No sé A mi querida San Marino Contra Luxemburgo Sí yo sé Que son ejemplos Muy extraños Pero es lo que Yo sigo Me juzguen Y Pues nada Esperar que El jueves Es el jueves No Ni me acuerdo Qué buen Participante Se consiguió El Panajan Va a mejorar No se preocupe